Y hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video por este canal, el día de hoy como ya ven en el título de la miniatura Tenemos las destrezas al máximo listas para usar para el nuevo Ultra Instinto Ultra Básicamente estoy bastante emocionado para tenerlo bastante ricolino este Goku en todos los aspectos O sea, tenerlo maxiado en también lo que vienen siendo las destrezas y tenerle personajes de apoyo con buenos equipamientos Así que sin nada más que esperar que no se hablar, vamos al apartado de personajes para enseñarles el equipo Y básicamente también tenemos muchísimas ganas de utilizar este equipo Porque para los que no saben será un equipo energía divina y como muchos ya saben pues el meta se va a poner demasiado top Con lo que vienen siendo personajes rotos, como viene siendo Bellito, como el Gohan Bestia Y también creo que han sacado mucho la versión de Pan, o sea, creo que los personajes rojos no han muerto Y pues me gustó mucho esa implementación para que no murieran pues con la salida del Ultra Instinto, ¿no? Así que bien, tenemos a Bellito Ultra para pues obviamente, porque es un equipo Godki Y creo que no puede faltar Bellito Ultra y pues para darle un uso que sinceramente yo creía que estaba muerto, ¿no? Así que le tenemos demasiados buenos equipamientos Y en segundo lugar tenemos al Ultra Instinto Ultra con estos equipamientos Que se basan más en defensa y daño de Ultimate y de movimiento especial que me parece bastante, bastante bien Y después tenemos a lo que viene siendo Zamasu con dos personajes de apoyo que ya lo vamos a necesitar Para que no cuando el Ultra Instinto esté en peligro o lo que viene siendo Bellito, ¿no? Y pues le tenemos su personaje de apoyo a lo que viene siendo Ultra Instinto Y los dos personajes de apoyo para Zamasu Como pueden ver, vamos al apartado de personajes y lo tenemos con destrezas al máximo Como pueden ver, 99, 99 y no 99 Y también pues al Bellito, o sea, básicamente también a Bellito lo tenemos a mayores destrezas Para que congenien bastante, bastante bien Así que bien gente, antes de comenzar con este rico video Veo que mucha gente ve mis videos y no está suscrita Pero antes de comenzar, espero que te la hayas pasado bien en tu Navidad Y pues hayas convivido con mucha familia Y estamos a nada de los 10.000 sub Y te agradecería mucho que te suscribieras para llegar a final de año La verdad se los agradecería demasiado Y ahora sí gente, vamos con la primera partida Arrancamos con la primera partidita Vamos a ver cómo nos va Y comenzamos con un equipo que sinceramente no es de mi agrado Si les soy sincero Empezamos con un Bardock demasiado Venga, seguramente vas a... Uf, no, 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 aquí tenemos que darle Mazacuata Es mejor que cambie Ahora sí, la tenía, no tenía de otra Era cambiar sí o sí Bien, vamos con lo que viene siendo la Ultimate No sé si lo vayamos a matar Yo creo que le tengo buenos equipamentos Para lo que viene siendo Ultimate Pero también, o sea, lo tenía mamadísimo Uy, miren gente, se queda un pedo Yo creo que eso es para que tampoco no sea tan roto Ustedes qué creer Venga, aquí lo agarro Uf No sé, venga, me lo voy a acercar Para que esquive porque ya sintió No, esperaba Bien, esto también me gusta demasiado Ya que es la de los bancos Bien, bien, bien Que este personaje esté hecho para mí Sinceramente Venga, voy con esto Bien, ahora voy con Movimiento Especial Para ver cuánto daño tenemos Ya que le tenemos un equipamento Y miren, qué belleza Un Bardock que pues se puede guiar por defensa Bien, a ver Aquí qué vamos a hacer Voy a retroceder Tampoco no me quiero regalar Bien, esquivas Uf, bien, excelente Esperaba que no esquivara Pero sí terminó esquivando Vamos con Blast Me encantaría quitarle la primera vida Pero no sé cómo O sea, venga, me la voy a rifar Vamos con Strike Bien No creo que cambie, sinceramente Creo que está bastante cagadito Para que termine cambiando Y ahora sí Que no sé hablar Vamos con la Ultimate Que creo que puede ser bastante importante Así que vamos con la Ultimate Y le quitamos la primera vida Para por un posible Rising Que no nos esté como condicionando demasiado ¿No? Así que venga Vamos con la Ultimate Bien Uf Están macizos estos cabrones Se levantaban Y su chocomilpa adentro Venga Vamos a hacerle un poquito la rata Bien, aquí voy con una carta verde Y le hemos sacado a Bellito Yo creo que va siendo hora, men Yo creo que va siendo hora Para ya quitarle la primera vida Y que no esté tan fácil Uf Ahí la cagó Sinceramente Hay cagadas Hay cagadas mejores Pero creo que esta fue la mayor cagada Venga, voy con Strike Igual no sé qué hacer No sé si irme ya de una vez Porque, bueno Tienen poca vida Así que creo que puedo apurar un poquito Que me cuesta hablar, gente No sé por qué me está costando hablar Voy con la Ultimate Uf Este cabrón me la cancela, men A ver, venga Strike Uf Casi, men Casi Venga, voy con Strike Y Bellito termina de resolver Extrañaba esos viejos tiempos Y mejor cambio aquí al Ultra Instinto ¿No? Para hacer un poquito más de daño Y que no me la haga de jamón Venga, retrocedo Ay, casi, gente Casi Venga, aquí es para estos casos extremos Esa más ¿No? De que no nos haga tanto daño Pero cambia el Bardock Y cambia un poquito la cosa Como les digo O sea, puede ser un poquito fastidioso Pero también no creo que Bueno Me hace bastante daño el cabrón Ya detente, perro A ver Venga, vamos a ver si ya No Sigue que La quiere conseguir el cabrón Venga, vamos a ver Bien No creo que me haga aquí Si no me mata A ver, voy a ver Uf Bien, aquí a ver Ay, casi Me llega a dar la carta verde Y lo destruyo Aquí voy con esto Voy con Blast Uf, no, men A ver, esquivo Ay, hijo de tu madre Ahí no sé Ahí hice la rata mayor De esquivar Como rápido Pero bien Aquí El único defecto El único defecto Es que no No le sigan el combo O sea, si lo pueden matar Mátenlo Y ahora sí Cambien de personaje Uf, no Este cabrón No me acordaba de esto Bien Esquivo Voy con una carta verde Y si le quitamos Bien Voy con Rising Bien, bien, bien Estamos frescos Estamos frescos Yo no tengo Ay, ahí la pude Ay, ahí la pude salvar Venga, vamos con Rising Ya, perro Vamos con Rising No debería de tener Y bien Ahora sí Vamos a fumigarlo Y bien Los Bardocks Para este equipo Sí está bastante cabrón O sea Sinceramente Si diría Que un personaje Me puede Joder, tu madre Venga, aquí voy a cambiar Voy a cambiar Venga Tranquilidad Tranquilidad, perro Venga, no Tampoco no me le voy a dar De confianzudo Porque tiene carta verde Y puede ser bastante Hijo de tu madre No me esperaba Esas señores No me le esperaba Para nada A ver Movimiento especial Este Bardock Se ve que caga Movimientos especiales Pero me lo acaba de gastar Por favor Bueno, igual El Ultra Instinto Tiene bastantes Buffos malos Para que no sea Como tan fácil Tirarle a un Rising ¿No? Así que venga Voy a ver Si lo termino de matar Bien, bien ¿Qué dijiste cabrón? ¿Qué dijiste? Y nos lo terminamos De llevar Con una Ultimate ¿No? Bellito salvando el campo Aunque el Ultra Instinto Básicamente hizo todo Y tremenda Captura de pantalla Por si te gusta sacar Capturas de pantalla Así que vamos A la siguiente partida Bastante cardíaca ¿Eh? Continuamos Con la siguiente partida Y nos empareja Con un universo rival Básicamente este equipo Creo que no se nos puede Complicar tanto Diría ¿No? Diría Ya que tenemos Ventaje en dos personajes Y creo que él me tiene Ventaje en cuántos personajes También Creo que en dos Si no mal recuerdo No En uno Y yo le tengo Ventaje en dos Así que este equipo No me puede Como condicionar tanto Como lo piso Bardock ¿No? Este wey Bardock Casi él solo Se aventaba en mi equipo Así que venga Vamos A comenzar Con esta partidita Ricolina A ver Topo Hijo de tu madre Pensé que se había Apendejado Pero antes yo me apendejé Venga Me salvo A ver Sálvate Goku Por favor Haz la liebre mayor No sé A ver Te vas con Strike Excelente Hacemos la liebre mayor Y Topo Se va a fumigar Bien Excelente Se va a fumigar Y esto es lo que me encantaba De Beito Volver a jugar Con este personaje Que también es uno De los más odiosos Para muchos Venga voy con Blas Bien Ahí pensó Que a lo mejor Le iba a hacer finta Que en teoría No debería Porque pues Tengo ventaja de color Y no tengo Nada más que hacer Aquí si gente Aquí yo debería De que el rival Debe de cambiar a Topo Si no la tiene Demasiado difícil Porque después El próximo ataque No va a ser cariñoso Miren Yo creo que con una última Ya me la puedo fumigar A lo que viene siendo Este Ultrins A este Jiren A este Jiren Venga voy con otra Dame otra carta Bien Cambia No quiere cambiar Se la sabe A ver Venga dame otra carta Hijo de su madre Tuvo suerte Si me hubiera tenido Un poquito más de carta Hubiera estado God Bien Aquí voy con Strike Bien Muy bien Ahora voy con Strike Bien Si se nota un poquito El daño Diría yo Venga vamos No 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 Yo creo que le voy a seguir Combiando Yo creo que aquí No se va nadie Sin hacerle un combo grande Venga voy con una carta verde Bien Tengo Blast Y tengo lo que viene siendo Anti-Cover Así que no debería de tener Ningún miedo Y vamos con la Ultimate Para rematar A lo que viene siendo El Evolution Decidió desperdiciarlo No sé si sea mejor El topo verde Que este Evolution Yo por mí Dejaría morir al topo Ah cabrón Tiene un chingo Tiene un chingo De defensa Esperaba que Pues se fuera Con el mundo De los Angelitos Bien Aquí voy con una carta Hijo de tu madre Si me la coló Creo No 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 Estoy muy seguro Venga no 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 Creo que no Bien Me termino salvando Como la Liebre Este cabrón Tiene Full Blast Así que mejor Ni me la rifo Mejor vamos a cambiar Y creo que se quedó Con hambre Uff Pensé que se iba a quedar Con hambre Venga voy con esto Bien 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 Esperaba que me atacara Y luego una carta verde Algo así Venga aquí vamos a retroceder Este topo me da miedito No 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 debo de esquivar A lo pendejo Porque si no Me la puede complicar Venga carta verde Y pa'l río Excelente pa'l río Señores Bien ahí pensaron Que a lo mejor topito El bigote de Spispiretos Me iba a terminar matando Pero no Ya aquí Ya estamos bastante bien Porque pues ya Si o si nos cargamos A un personaje Ya sea topo Sea Jiren Sea al mismísimo Vegeta Que yo creo que va a sacrificar Al Vegeta Yo creo que no Le cabe bastante bien Así que venga Vamos con la última Y si estoy notando Como un poquito de daño En el video anterior No lo noté tan chido Bueno si lo noté muy bueno Pero o sea A diferencia de este Que yo si le noto Un poquito más de daño O no sé si sea Mi perspectivo Ustedes que piensan Venga vamos a darle tap tap Y terminamos de chingarnos A topo Excelente Bien Ahorita que debo de hacer Venga voy a esquivar a lo loco Igual tengo al Ultra Instinto cargado A ver venga La del ratón Pérez No venga Esperamos mejor a que esquivara Ese esquivadiña Venga aquí voy con Strike Bien aquí voy No 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 quise hacer eso Bien me salió bien Me salió extremadamente bien Ahora voy a cambiar al Ultra Instinto La tengo muy joyita Y ahorita Se va a espantar gente Sé lo que les digo Ahorita se va a asustar A ver Asústate Asústate A ver Bien No 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 Venga tap Ay hijo de tu madre No no es No quería hacer eso Pero me termino salvando Ya no tienes que Con que hacerle Venga a ver A ver Es que se siente Como lagoso No es porque yo Sea Sea fifí Pero si se sentía lagosito Venga vamos a finalizar Y mi rival Termine rindiéndose De los pies De lo que vienen siendo Los demás Ando como muy trabado No sé que le pasa a mi lengua Venga vamos con la siguiente partida Pasemos a la tercera partida Y tenemos este equipo Sinceramente este equipo Me parece también bastante bueno Ya que ese 17 Ve enfocado en los rojos Como yo tengo a mi Zamasu Pero ese es como bastante versátil Ya que si se acomoda En todo ese equipo Yo creo que los Evokin Están bastante fuertes Por lo que viene siendo El universo rival Con la llegada De este Ultra Instinto También tenemos a Goku y Bardock Que yo creo que No sé si esté tan usado Sinceramente no he jugado mucho A lo mucho Esta es mi primera partida Si les soy sincero O a lo mejor Me eché otra anterior Pero si les soy sincero Esta es la que recuerdo A lo mejor es la primera No sé si salió partida del día Al primera partida Pero bien No sé si esté meta Me parece muy bueno el Bardock Y yo creo que mi equipo meta Puede llegar a ser este Ya que pues Bellito Es uno de los personajes Que pues puede estar piola Utilizarlo No te me vayas a salir No te vayas a salir Mientras no me toquen Bardock Estoy feliz Bien a ver Uf No sé Si andaba quitando los hacks ¿O qué pedo? Venga aquí voy a esquivar Venga aquí Vamos con Strike Bien vamos con Strike Excelente Bien ahora no tengo Vanishing Pero ninguno tiene cover de Strike Diría Ah pero tengo No 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 Tiene que cambiar Si o si Ya la cagó gente Ya la cagó Sinceramente Y era para que cambiara de una vez Y ahorita ya no tiene escapatoria Es muerte súbita Si o si Venga voy con Blast Excelente Ahí decide cambiar Demasiado tarde Desde mi punto de vista Y vamos Uf Pero recupero vida el cabrón O sea anda Anda a modo Anda a modo Modo defensivo No le gusta hacer la pasiva Bien aquí Se termina de salvar el perro Bien esquivo Ay wey Ahí si la cajetié Sinceramente Venga Ah que pedo Venga esquivamos Bien ya no tiene de otra En teoría Venga ya no tiene de otra Debemos de atacar si o si Ahora venga Vamos a hacerle Que gastarle eso Para que no No empiece a joder Venga aquí voy con una carta verde Oh que pedo Anda muy agresiva Que le hicimos Que le hicimos No le dieron regalo de navidad Que pedo Venga ahorita gasté una carta verde No se hasta cuando me dure Venga aquí voy con Strike Efectivamente Ah hijo de tu madre Venga voy con Ay ahí quería gastar el movimiento especial Tengo que cambiar Tengo que cambiar Me sirve esa entrada Excelente Porque me cagué gente Dije puta A lo mejor me va a hacer Ay hijo de tu madre Ay venga aquí tengo que cambiar No 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 debo de cambiar Todavía no es el momento No creo que tenga Hijo de tu Que suerte gente No 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 Se esta pasando de suerte No Que pedo Ay quise esquivar Venga ya cabrón Ya Hable bien perro Venga voy con Strike Efectivamente Ya se había pasado de De mamey Venga voy con Strike Efectivamente Vamos con A cambiar a este Ultra instinto Ricolino No Venga aquí voy con esto No se si gastar Ya Rising Tal vez Que me de chance De la ultimate Y creo que La terminaré Gastando Pero Uff Esta complicado Ganarle a este perro Venga aquí Uff No esperaba eso Venga a ver Si me llega la cargada Venga vamos a cambiar Las tengo Todas las de ganar Y ahorita No se si ande como modo Modo atrevido Anda modo atrevido Ya 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 Relájese Relájese ya A ver Dalai Venga vamos con esto Bien aquí lo termino De agarrar Bien Ya se me estaba estresando El compañero Venga aquí Tengo cover de todo Tengo cover absolutamente De todo Primero voy a gastar Las de Strike Que tengo cover Después vamos Con Bellito Y después finalizaríamos Con el Ultra Instinto Venga a ver Dependiendo de lo que cambien Es la carta que utilizaré Para que no me entre el cover Bien ahora podemos utilizar La carta de Blas Para que no entre el cover Voy con Strike Hijo de tu madre No esperaba que cambiara tan rápido Que hijo de su remil Venga Venga No me tiene que agarrar en combo Si no me chinga No me debe de agarrar en combo Si no me chinga este perro Venga aquí voy con Blas Bien Se deja querer Y creo que voy a ir con la última Ya para cebarlo de una vez Porque ya no tengo cartas Y pues chingarme a uno Por lo menos Bien Se deja querer Se deja querer el compa Pero no se Anda como demasiado confiado Lo noto eh Venga aquí voy con una carta verde Seguramente me va a querer Atacar con todo Se los juro Este anda bien loco A ver No 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 En teoría anda fresco En teoría anda fresco Pero de esos frescos Como locos A ver yo también Ay perro Bien bien Esta si fue suerte No se los voy a negar Aquí vamos con Blas Bien Uff Y justo entra Justo entra el cover También está de su suerte También la suerte está de Miren esas jaladas Que se avienta A ver esquivas No 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 esquiva A ver venga esquivo Bien A ver esquivas Bien No 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 decidió esquivar Ahora venga vamos a cambiar a Bellito Decide cambiar a su ultra instinto Y aquí sí señor No hay nadie que te salve Vamos con la última Yo creo que Ni el de arriba te puede salvar Así que Ultimate en mano Personaje Peloteado No sé ni que dije Venga vamos con la última Vamos a darle tap tap Y no sé Anda como bastante No sé Anda como desperdiciando Demasiadas Venga aquí voy a cambiar Bien Entonces Bien esquivamos Voy con Strike Bien decide esquivar A ver Bien se va con Strike No sé qué voy a hacer Venga se va con Ultimate Venga tengo al Zamasu Tengo al Zamasu en ciclo Así que no pasa nada Y también esto es lo que me gusta Que Zamasu es un personaje Que le pueden estar dando Muchos muchos putazos Y no raja No raja el Zamasu Venga vamos con movimiento especial Por si tiene hambre Que efectivamente Tenía hambre Voy con un tap Para ya descalabrarlo Bien Aquí voy a esquivar Perfect Vanish Esquivamos Bien aquí Bien 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 Ahora debo de estar muy concentrado Voy con Blast Voy con una carta verde Y me terminó de agarrar Creo eh A ver Si me terminó de agarrar Voy a ver si me termino salvando Efectivamente me salvo Bien Aquí voy a esquivar Que no tiene nada Y pobrecito Se quedó sin nada Venga vamos a cambiar a Bellito Ya para finalizarlo eh Para por si decide cambiar Ese número 17 Que suele ser demasiado castrante ¿No? Venga aquí voy con Strike Bien Tengo una carta de Blast Completo rotación Y me da Anticover Que seguramente no lo mete eh Me sorprende Voy con Strike Y terminamos De chingarnos a los duales Y es un equipo bastante contundente Solamente que el rival Andaba medio Medio grifo A ver Esquiva Bien Aquí voy con Strike Y no esquiva eh Así que venga vamos con Blast Y terminamos De ganarle a este equipo Y Zamasu es muy bueno Para dar regeneración Cuanto también Bellito Para sus últimas Y esas cosas Puede ser demasiado bueno También sus equipamientos Los enfoqué En que le diera Bastante Bastante vida Así que vamos Con la siguiente partida Y Última ¿No? Bien También estaba pensando Que fuera un bot Pero pues no aparece La señal De que era un bot Así que yo creo Que era una persona No sé Andaba medio grifa ¿No? Así que vamos Por la última partida Concluimos Con la última partida Y nos vuelve a emparejar En contra de un Evoken Sinceramente yo creo Que está agarrando Más modilla A los Evoken Por si resurgen Miren Yo creo que está así Resurgieron los rojos Entonces los azules También deben de resurgir Y también los Evoken Pues tienen que hacerle Counter A esos azules ¿No? Yo creo que es como Una cadenita De que van prediciendo Los personajes Que seguramente van a tener Así que venga Vamos a comenzar Con unos Evoken De primeras Venga voy con Blast Esa habilidad Venga esquivo Bien No me quiero regalar Ay no 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 Creo que la cagué Aquí no tengo Black Armor Efectivamente no tengo Black Armor Voy a cambiar Ya de una vez Sinceramente Porque si no Luego me hace bastante daño Y creo que Ah bien perro ¿Qué dijiste perro? Venga voy con una carta Strike Y bien Aquí lo que recomiendo Es que mejor cambien O sea si están en problemas Cambien Como aquí voy a cambiar Por si quiere gastarme Algo de Blast O algo así Para que no Me haga tanto daño Porque después Está en chino Venga voy con Blast Efectivamente Bien No sé si vaya a querer cambiar Yo voy a esperar a que cambie Y si no cambia A ver Strike Bien esquivo Bien voy con Strike Bien Ahora ya está en chino Gente ya está en chino Ya tiene que cambiar Si o si Y ahora tengo una última Y fíjense La mejor estrategia Que puedes hacer Primero le voy a bajar La mitad de la vida Para que no tenga solución Y venga Aquí ya está muerto Ya sinceramente Ya no puede cambiar Está muertísimo Ah Que pedo Venga voy con una carta verde A lo mejor lo quiere salvar Pero pues ya mi compa Ya no lo puede salvar Bien Ahí también la cagué Hubiera metido un tap Pero bien para que no me gastaran Como la habilidad Aquí voy con Blast Bien Voy a esquivar Bien Aquí voy con la main No sé que hizo aquí A ver Me dio un tap A ver Uf La cajeté aquí Pero creo que esquivo Perro No seas tan lento Mi niño No seas tan lento Venga voy con Blast Y fíjense Como que va regenerando vida Y también el iPhone 15 Ya me está diciendo Compadre Ya se pasó de la línea Es como los Estos teléfonos Que están pegados Así que venga Vamos con una ultimate Vamos con una ultimate Para recordar Los viejos tiempos Y también su ultimate De Vegito Recuerden Da demasiada vida Creo que también A los aliados Por matar a cada personaje Así que este equipo Puede ser bastante bueno Ya que Zamasu Es regeneración Y puede estar dando vida Constantemente Con su main Y también por los cambios No miren Ahorita estamos full vida Y ni siquiera Me ha costado Como más Estaba pensando Que era el ultra instinto Venga vamos a cambiar De una vez Para gastarle su habilidad Y no esté como chingando O sea aquí Ya absolutamente Ya no me puede hacer nada Y no tira su main O sea no tira su habilidad No entiendo el por qué A lo mejor piensa Uff le voy a hacer más Más daño Para que no Para que no haga Y como pueden ver Ahí puede cambiar Perfectamente al Zamasu Así que bien Uff me chinga Ay casi por pendejo Me chingó Venga aquí voy con Venga vamos con strike Bien Uff aquí Sinceramente Bien Termino de ganar No Termino de perder Igual el ultra instinto Le iba a ayudar demasiado Bien No sé si se va a ir Con una main Igual Miren El Zamasu Dos personajes de apoyo Bien cabroncísimo Y todavía se le complica Al Zamasu O sea Tiene bastante Bastante buen daño El ultra instinto Y ni se diga Si lo tienes Con muy buenas destrezas Lo tienes hiper Mega mamadísimo De equipamentos Y de personajes de apoyo Pero yo también considero Que pues repartas Esos personajes de apoyo Para que no dependa Tanto ese personaje Si lo llegan a agarrar Así que bien gente Espero que les haya gustado Mucho este video Que se hayan divertido Que se hayan informado Que se hayan Que hayan Hecho lo que quieran Y nos vemos En un próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!